No, primero nuestra intención de contar esto, y ahora en esta semana vamos a estar subiendo un video a las redes sociales, muy emotivo, es porque hubo muchísima gente que se estuvo sumando en todo Pellegrini, entonces queremos, es una manera de agradecer, porque es más, es imposible nombrarlos porque fueron demasiadas personas. Hace unos días nos contactó la empresa Inalpa, que es una empresa que se encarga de hacer latas en conserva, para ver la posibilidad de poder llevar 7 palets de mercadería a la fundación de Margarita Barrientos. Nosotros ya venimos trabajando hace bastante con ella, y bueno, entonces nos pidieron el favor de cómo podíamos hacer para alcanzar esos 7 palets, esta empresa queda cerca de Rosario, hasta Buenos Aires, al Bajo Flores. Así que nos pusimos en contacto enseguida con Evangelina, y ella nos dio una mano para conseguir que una empresa local pueda poner a disposición el transporte, así que bueno, primero quiero agradecer a Enzo, el chofer, que se ha portado de maravilla. Trajimos los 7 palets desde Inalpa hasta los depósitos de Dulce Manía, y ahí lo que hicimos fue juntarlo con todas las donaciones que nosotros fuimos recaudando de la gente del pueblo. A ver, tortas, ropa, mucha cantidad de zapatos, nos llevaron fideos, latas, nada, fue muy emocionante. La gente se suma mucho, Franco, cuando es este tipo de acciones solidarias, digo, generalmente tiene esa vocación de ayudar al otro, la solidaridad, ¿no? No, es un pueblo extremadamente solidario. Nosotros estábamos sorprendidos porque simplemente con una publicación por las redes sociales, entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer esto público porque obviamente que la llegada que tiene la radio es mucho más amplia y que se sume más gente va a estar buenísimo. Después me contás, o si querés contarme, dónde puede haber la gente, porque seguramente dijiste en las redes sociales, cómo se puede buscar, ¿no es cierto? Por supuesto, Evangelina. Bueno, yo quiero agradecer profundamente porque la verdad es que desde que Gabriel Girardotti me convocó a esto y ver la clase de persona que es él, su familia y en especial Franco, que es un joven de Carlos Pelerini al que creo que nosotros, como si bien él por política no va, no es del grupo que yo estoy, que es el de Ariel Menichetti, la verdad es que hay que escucharlos. Es una de las personas de que el joven aporta ideas y si bien yo me presté a esto, es porque esto hace experiencia en una persona como para guiar un pueblo. Así que mi infinito agradecimiento a que me convocaron, como me convocan de tantos lados, la verdad es que no me creo nadie porque yo digo que estamos en democracia. ¿La democracia qué es? No es democracia y pueblo, es democracia para el pueblo y esto es una de las cosas que estamos haciendo en democracia. Hablabas justamente porque tocaste el tema de este tipo de acciones y dijiste, pero digo, no es la primera vez tampoco, Evangelina, esto viene ya de hace varios, no estamos hablando por una cuestión en común, sino que viene de un buen tiempo que se viene realizando, ¿no? No, Gabriel la verdad es que es una de las personas de Carlos Pelerini que siempre lo ha hecho anónimo y él tiene su propia fundación, eso me lo explicó muy claro Franco. La verdad que el video que va a salir por las redes sociales, ahí uno se va a dar cuenta de cómo trabajan y de cómo le están poniendo el hombro a todo esto. ¿Vos sabés qué? Le iba a preguntar a él porque seguramente, digo, esto no es solamente viajar y llevarlo, pero digo, tiene todo un trabajo mancomunado en conjunto, como dijiste, la gente que se acerca, pero digo, tiene que tener una organización, una coordinación, Franco. Mira, para poder terminar de concretar específicamente este proyecto de enviar a Buenos Aires, yo creo que fue un trabajo de tres semanas. Fue hablar con Liliana de la empresa Inalpa, poder coordinar cómo llega el camión con Enzo, poder coordinar todas las entregas. Además, después, por ejemplo, no estar en la ropa, nosotros nos encargamos de clasificarla, fijarnos que esté limpia, que no esté rota, porque el donar no es simplemente, digamos, tirar y descartarnos de algo, sino donar algo que de verdad esté en buen estado. Y a mí lo que me llamó poderosamente la atención y que es lo que me gusta es el trabajo en equipo. En Dulce Manía, donde ellos están y donde se acopió todo esto, la juventud, la gente, cómo acercó las cosas y cómo se trabajó. Eso es trabajar en equipo. Eso es hacerte partícipe a vos y a la comunidad. Entonces, vos me dirás de parte mía, pero esto va para Buenos Aires. Bueno, no importa al fin, porque el país está mal todo, desde el pueblo, la provincia y la nación. Ellos están colaborando con eso y en eso nos tenemos que prestar todos. Y después, perdón, de todas formas, en esta ocasión fue para la Fundación Margarita Barrientos, pero igual estamos, Margarita también tiene otra fundación en Añatuya, que también estamos colaborando, inclusive mucho en la zona, en San Jorge, en Trébol. Nos cansamos de llevar donaciones y es triste porque uno, por ahí, es cierto que acá vivimos en una burbuja y que estamos un poquito mejor quizás comparado con Buenos Aires, por ejemplo, pero cuando te escriben de Cañada Rosquín, así mismo acá de Pellegrini. Sí, del propio pueblo. Y es desesperante que en una zona como la nuestra, que te digan que tienen hambre, a mí me desespera. Desde ya agradecerle otra vez a Gabriel porque nos dio cajas de masitas y es la que estuvimos repartiendo, que lo he hecho público en mis redes, pero no a nivel pueblo. Y eso también quiero agradecerlo porque vos me dirás, son paquetes de masitas. Paquetes de masitas que hay chicos que comen. Por supuesto. Y aparte acá del pueblo de Carlos Pellegrini, los almacenes han donado, junto a esas masitas, leche, yogur, y eso no es lo que tenemos que tener y no es lo que tenemos que conformarnos con que la gente nos dé. Ojo al piojo. Esto es más profundo. Esto pasa por los gobernantes que tenemos desde una comuna, desde una provincia, desde una nación. No es el país que estamos buscando. Es otra cosa. Por eso yo quiero aprovechar la oportunidad de decir gracias a las listas que se conformaron en Carlos Pellegrini. Porque ¿sabes qué quiere decir eso? Que la gente quiere un cambio y que lo estamos buscando. Errados, acertados, no sé. Hoy a mí me convocaron para hacer esto y siempre que a mí me convoquen, eso hablo por Evangelina Tinello. Y sea un trabajo en equipo y para que mi pueblo, pero la gente en general, esté mejor, ahí voy a estar. Vos sabés, Evangelina, que voy a tomar una frase tuya que dijiste a ese instante para trasladársela, Franco, que dijiste el tema de la juventud que viste, que notaste. Franco, como justamente también, por supuesto, con todos los jóvenes que viste, después se dice que a veces no participan, no colaboran o no se incorporan a colaborar a la solidaridad. Está en evidencia que hay jóvenes que sí quieren ayudar, colaborar, ¿no? Sí, yo creo que a veces hay simplemente que darle la oportunidad a los jóvenes de que puedan ser escuchados. Yo creo que vivimos continuamente acelerados y nada, simplemente eso. A veces hay que sentarse, escucharlos y después puede ser que no tengamos razón y puede ser que la estemos pifiando, pero simplemente escucharnos y ver qué podemos aportar. Porque también es cierto que estamos cansados y que nos cuesta mucho poder ver un futuro en cómo está la situación tan complicada. Pero yo creo que todos tienen algo para aportar. Quiero hacer una salvación. Vos me dirás, ¿por qué ahora apareciste? Bueno, yo creo que es de puro conocimiento que las cosas no van y que los gobiernos que han estado hasta ahora tuvieron tiempo de estar y fueron elegidos en un puesto para ser para la gente y por la gente. Es lo que el pueblo se está reflejando. Que acá se puede ver lo lindo que está el pueblo y se agradece, porque la verdad que se agradece, pero hay otras cosas importantes que pasan por el ser humano, la humildad y el estar, el escuchar, el escuchar al joven, el escuchar al anciano, el escuchar al niño. Yo estoy por la calle, de mí se ríen porque me dicen que sos el colectivo, tocamos timbre y subís. Bueno, no me importa, yo escucho y de eso tomo nota. Y más que escuchar, hay que hacer. Y Gabriel Girardotti está haciendo. Eso es lo importante y que yo lo rescato de Gabriel Girardotti, que él hace, no se queda y se puede. Hablando, para ir cerrando y agradecerle por supuesto la gentileza de haber llegado hasta aquí, de contarnos esta acción y de hacerla realmente conocer, porque es importante, sobre todo el tema de esto de la fundación, Franco, que decías. ¿Hay alguna posibilidad, o explícamelo vos, además de la fundación Dulce Sonrisa, de hacer, de conformar algo específicamente de Carlos Pellegrini, una fundación de acá? Sí, nosotros estamos en trámites para poder formalizar, digamos, en papeles la fundación. Pasa que es un trámite bastante tedioso, bastante burocrático. Pero bueno, estamos en trámites. Yo lo que quiero invitar es a toda la gente de Pellegrini que tengan una idea, que quieran aportar algo, que se quieran comunicar con nosotros. Va a ser todo bienvenido, porque a veces va más allá también de donar un paquete de fideos. Si no es decir, yo tengo esta idea, tengo esta acción en concreto, ¿cómo les puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar? La forma de contactarse es nuestro Instagram, que lo estamos recién ahora creando. Bien, bien. Que es dulcesonrisa.ong Dale, lo vamos a hacer. Dulcesonrisa.ong, así lo reiteramos después. Exactamente. O se pueden contactar a mi Instagram, personal. Bien, 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 por supuesto. Pasarse por Dulce Manía, con mi papá, mi mamá, con cualquier integrante de la familia. La idea es poder ampliar el equipo para tener un equipo mucho más fluido de trabajo y poder abarcar lo que más se pueda. Y una cosa con la que quería cerrar es que nosotros hacemos esto súper felices. A mí, yo estoy acá más comunicándolo, mi papá es el que más trabaja. Pero nuestro sueño sería el día de mañana tener que decir, che, no tenemos más a nadie a quien donar. O sea, para nosotros no es de lo más grato estar teniendo, que nos estén llamando y que nos digan, tenemos hambre acá en la zona, en Buenos Aires, en donde fuese. Entonces ese sería nuestro objetivo final, decir, tenemos que cerrar porque no tenemos a quien donarle. ¿Pero querés hacer el cierre, Evangelina? Bueno, con mucho gusto. Hago el cierre diciendo que tenemos el mismo objetivo. Él no como político, yo sí felicitar a los que están aportando al pueblo y en especial a mi grupo, al de Ariel Meninchetti, al de Alfredo Mainero, al de Day González, al de Guadaviga, y a todos los que seguimos en la lista, que somos muchos y que, a pesar de que no están dando vuelta y que son la cara visible como yo, porque estoy por todos lados y eso es así, ellos están trabajando en donde corresponden. Y yo estoy haciendo experiencia como para volcarles a ellos y agradecer nuevamente a Dulce Manía que me dieron la posibilidad de aprender. De todo esto se aprende y mucho. Gracias. Gracias. Gracias.